Tomo Football Store Dalé y Blint sumó una ventaja para Holanda. De Oranje ahora tiene una ventaja de 2 a 0 sobre Estados Unidos. Holanda vs. Estados Unidos Estados Unidos en el partido de octavos de final de la Copa Mundial 2022 se llevó a cabo en el Estadio Internacional Khalifa. Los dos equipos se enfrentaron después de que De Oranje ganara el grupo A, mientras que Estados Unidos entró en la fase de grupos como subcampeón del grupo B. Holanda logró abrir un gol cuando el juego ya llevaba 11 minutos. El anzuelo de Denzel Dumfries desde la derecha puede ser atrapado por Memphis Depay que está frente a la portería. El disparo de Depay no pudo detener a Matt Turner. Poco antes del final del primer tiempo, Holanda podría sumar ventaja con un esquema casi igual al del primer gol. Esta vez, el cebo de Dumfries desde la derecha fue convertido en gol por Dalé y Blint. Las tropas de Luis Van Gaal parecen haber dado un paso hacia los cuartos de final.